Hola amigos de Gol México, Tigres ganó 2-1 a León este martes 25 de abril por el duelo de ida de la semifinal de la Conca Champions 2023 en el Estadio Universitario, ubicado en la ciudad de Nuevo León. Los febreros se llevaron una gran victoria gracias a las anotaciones de Córdoba y Quiñones. Gracias a estos tantos lograron remontar la victoria parcial de la visita luego que se adelantara en los primeros minutos del partido con la anotación de Dávila. La vuelta se jugará el 3 de mayo. La victoria no sea tan fácil del conjunto local. Sí, León se planta sobre todo con Ambriz, Jimena y Romero entendiendo que pueden como perros de presa quitar la pelota y salir con transacciones rápidas como goles en esta jugada. Justamente en esta ocasión que termina apareciendo Dioyo por el cuerpo, la humanidad de Antena y termina perdiendo el rebote para Dávila. ¡Gol! 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 ¡De la Pierna! ¡De los Escarlatas de los Pasos Barden! Tremendo surtazo de Víctor Dávila solidificio. una gran contra iniciada por su compañero presidio por diorio diorio para dávila que definió cruzado al ángulo más lejano del patrón agüero la termina sacando barata rodríguez la última vez de primer tiempo apasionante 1-1 el centro del córnero al corazón del área cabeceaba que ya que insisto no le sale no sale que la pelota termine debajo de los tres palos cabeceamos a mí rebotaba en barreiro el nuevo tiro de esquina le va a dar un semuchito más a tigres y es una troma en este momento de la noche si no se repito con rígara tocando para quiniones ya me lo comentas andy porque se puede ir a última este primer tiempo va quiniones tocando el esférico para rafael carioca centro para guiñá que nada va a salir que da vuestra para guiñón la figura de este primer tiempo el colombiano los quiniones que capital hizo una pelota que sentenciando al portero cota marca el desnivel marcador en la última del primer tiempo lo pasa a ganar tigres ay 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 canta y no llores porque cantando se alegra el pueblo felino y sus corazones y yo les hice cara tigres ni gana dos a una león andy y piñones con un golazo luego que fue un centro de carioca radio carioca rafael carioca que intenta esos centros a favor del delantero que da rebote de frente y pleno de bulea remata quiniones que dice aquí estoy yo aquí estoy yo vamos 2 a 1 es el autor el magnífico autor de la vuelta de dar vuelta al encuentro era el único que intentaba algo distinto que le daba esa alma y por el tigre la vuelta dos por uno en estos 45 minutos de primer tiempo al del primer tiempo exactamente lo acaba de dar vuelta el tigre queda todavía una eternidad queda el complemento increíble 22 minutos de primer tiempo lo da vuelta con tantos de córdoba y de quiniones antes había abierto el marcador a los 6 minutos víctor dávila lo está ganando tigres 2 a 1 contra león se marchan los futbolistas hacia los stories hay rechongos hay reclamos integrantes del plantel del arcamón sobre el árbitro villarreal le cuestiona el tiempo le cuestiona si hubo falta los de quiniones y antes no había golpe lo cierto lo concreto dejame andy una perlita de lo que ha sido este primer tiempo antes de meternos obviamente en hipodestivos centrales un tipo de saludos y después sí en la elaboración del comentario un partido bastante variante en lo que fue el primer tiempo un león dominando siempre lo que fueron los 15 minutos teniendo las mejores opciones sin embargo no aprovechó se cumple la acción lo que se va a hacer cargo will campbell porque no esta mina tiene un tiro libre a pedir un empate el conjunto de guanacuato mira si en la última se termina llevando un empate el elenco del arcamón se molesta en agua el guzmán entendiendo que tiene muy buenos pateadores el conjunto visitante se molesta con su central el chileno hígor lindowski que le ofrece esta oportunidad de vida al león una falta sin sentido que hace el chileno hígor lindowski le brinda la oportunidad a león debo de tener el empate una pelota quieta mientras se prepara el uruguayo nicolás el diente lópez con el número 11 ya te digo por qué va a ingresar bueno hay una ocasión inmiscurable para él el conjunto entonces de guanajuato tomó la pelota al horario que llega falta me lesionó a mí le pigo yo como si estuviera el baile fútbol arriba también el campbell puede ser la última se le mete adicionado tres minutos y está siendo la última presencia un raro de tres minutos pero es lo que figura obviamente en pantalla y está jubil campbell también está al horario hay cuatro hombres en la guardia agazapado está el pastón guzmán el número 22 también pudo aparecer para rematar el disparo miremos que lo termina haciendo ahí la táctica de ir debajo de la barrera para evitar un tiro rasante me parece que le va a pegar el lómano a baita al varado le pegó y la mandó a la tribuna increíble no estuvo para nada sutil el disparo dijo sí a lo varado y no ocurre nada extraño lo va a terminar ganando tigre se saluda en el árbitro marca al final ganó tigre ganaron los felinos ganaron los universitarios los religios montanos acaban de ganar el partido de día corresponde a semifinales y la conca champions 2 a 1 con tantos de córdoba y de quinones para dar un partido que habían comenzado en baja tras la apertura del marcador víctor dávila ganó el conjunto de roberts y boldi y se va con una ventaja no definitiva pero es importante el partido de a disputarse miércoles de la próxima semana que te quedan querido importantísima victoria de tigre sobre todo que le cambió el tramo hizo un movimiento de timón en lo que fue el partido transcurriendo con una derrota parcialmente en lo que fue los primeros seis minutos estaba perdiendo el conjunto local lo dio vuelta por un gran quinones córdoba también se empezó a mirar con el partido gran encuentro de tigre que lo dio vuelta por su jerarquía si bien no merecía darlo vuelta en la segunda parte hizo más que complementos para llevarse la victoria justa para mi parte tigre pensión 2 por 1 hay que ver qué pasan la vuelta el próximo miércoles a lo que sea mi querido el placer vivamente de estar en dupla contigo le agradecimiento para los fanáticos y fanáticos de verdad que se han ido prendiendo a lo largo de la ancho de esta maravillosa transmisión tendremos encontrando la próxima que esto ha sido